No queda muy claro si realmente usted merece tener... Bueno, el proceso sigue, Mario. Hay que terminar el proceso para ver si este chico puede ser mexicano, ¿no? Me faltaron los dientes los dos. Sí, pero está muy bien. Bueno, voy para allá. Voy para allá. Por favor, con mucha solemnidad, por favor. Sí. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. Solemne, por favor. Para la gente que no nos vio el jueves, desde la Secretaría de Reservas Exteriores nos mandaron un anexo de preguntas porque parece que no quedó muy claro sus conocimientos patrióticos para aceptar la nacionalidad mexicana. Era un cuestionario de 20 preguntas, faltaron 15. 5, perdón. Aquí está. Ahí le va la número 1. Por favor, despacito. ¿Quiénes vivían en Chichen Itza? ¿Quiénes vivían en Chichen Itza? 5, 4. ¿Ustedes en el Estado? Sí. ¿Quiénes vivían en Chichen Itza? En Chichen Itza vivían... Lorena Herrera, Laura Chimbotes y la Tetánic. ¿Estás bien contentado? ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¡México! ¡México! Muy bien, muy bien. ¡M-E-A-C-T-O-J-I-K-O! ¡Échale! Sí, bueno. De la parte de la Secretaría de Reservas Exteriores nos pide que le preguntemos... Sí, señor. ...para que pueda reafirmar su nueva nacionalidad. ¡Échale! La poetisa más importante... ...importante que ha habido. ¿Cuál es la poetisa más importante que ha existido? Ok. La poetisa más importante que ha existido es la que le pusieron a Fabiruchis. ¡Qué poetisa! Sí, sí fue fuerte la poetisa. ¿O estoy equivocado? No, bueno, pues... ¿Una más? Una más. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Otra más. La guerra de reforma fue entre... Entre puesteros y los municipales. Los piratas quieren... Bueno, y tenemos la última pregunta. Muy importante... ...el Lucas. Sí. Ahí va. Si podemos proponerlo o... No, una pregunta. Una última. Y con eso ya me permiten ser mexicano. Y ahorita vemos que la contesta bien. Todo está puesto para que ya llegue a la selección. Y esta es una pregunta futbolera, creo yo. Ok. Mexicano que ha tenido en sus manos dos copas de oro. Mexicano... ¿Me puede responder? ¿Mexicano que ha tenido... Mexicano que ha tenido en sus manos dos copas de oro. ¿Mexicano que ha tenido en sus manos dos copas de oro? Es... Joan Sebastián. ¿Qué es eso? ¿Cómo no? ¿Eh? No. ¿No le atilé? ¿No? Ni modo que no. ¿De quién eran las copas? Las de Maribel. Las de Maribel Guardia. Uy. Bueno, voy a pasar de este lado. Este... Ahora sí, aclaro con esta canción que... Ya no quiero ser nopaloide. Discúlpeme. Ya no quiero ser mi... Qué mal... Qué mal fútbol practican. Y lo voy así con esta canción a ver si me sale. ¿Esa sabes qué? Espera, espera, espera. Hablé con el mero fregón de Panamá. Ay, hablo con él. Hablé con el mero fregón. Dije, si quieren, mejor me uno a ustedes. No sé si tienen por ahí para que me pongan el líder panameño. El líder de Panamá. Aquí, chaquetas, anda. Ahí está, mira. ¿Eh? Ese es del grupo Panamá, ¿no? ¿Eh? Pues ese... ¿Qué no es ese líder de Panamá? ¿Eh? ¿Tropicado Panamá? De Tropical Panamá viene la canción y dice... Compañera, véngase, compañera. Véngase. La que alcance, véngase, rápido, compañera. La neta, la neta, ya voy a hablar tipo Tropical. La neta. O sea... Váganse de este lado, señor. Por favor. Por favor. Hablando al Chile, mejor me rajo. Ser mexicano, mejor ni más. Primero fue en las confederaciones, luego fueron a su 20 y ahora a Panamá. Y hace un ratito que me llama Chepo. Yo miro y no contesto. El güey siguió insistiendo. Yo andaba en otros pedos. Y el güey siguió insistiendo. Mejor le puse mudo. Mejor le puse mudo pa' que déjale sonar. Chepo ya. No quiero ya. No quiero ya. 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 Ni en las confederaciones. Ni en las confederaciones. Ni en las confederaciones. Ni en las gols así peor. Ni en las confederaciones. Ni en las gols así peor.